Frank Anthony esa caos suena muy bien Frank Frank como que se tralla por ejemplo cuando tú dices re que va con una de las finales re de tú que nada ha gustado re de Frank Anthony y aquí la NASA sigue investigación la NASA la NASA la mayor Domo mayor Domo la NASA administración nacional de aeronáutica y del espacio ya lo sabe la NASA eso es NASA 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 la NASA no es la que tienen la que le ponen a la gente cuando se corta eso es NASA no, no, eso es lo que le ponen a la taza eso es NASA NASA eso no es un camarógrafo ese es NASA ya lo sabe que está en todos los canales NASA increíble en el gol en puntos finales en la maquinaria en gente alegre hola senador hola secretaria sí secretaria usted llegó muy tempranito está buena y pico buena y pico ay senador usted llegó tempranito porque no lo vi cuando yo mire senador está buscando esto es un ejercicio ahora ¿de verdad? yo antes levantaba pesa y ahora levanto peso ay senador usted es tan chistoso lo busca un pintor ¿me busca? el pintor ah, vamos a pasar vamos a pasar inmediatamente venga pintor este pintor me tiene la vida alta está ligando esta es la pintura que me quedó del local de Vincho Castillo sí, azul de Vincho sí, claro bueno, está en la progresita ¿ya lo que está con aquí? sí, se debía unos cuartos ahí en el local mire, vengo a decir es puro pichado puro pichado está preso todavía no, no, no entrego los papeles no, como quiera está preso no, no lo soltaron es que es muy guapo de estar del lado del mundo no, no lo soltaron le dije lo dejaron ahí porque el hecho de que tú devuelvas a lo que vaya si, entrego que aquí está suélteme que yo voy a hacer maná un platico hacer un picoteo no, no vaya a pintar lo que le dije en la rotonda la pared hombre, espere ese es un picoteo que me llamaron ahora mismo vaya a pintar en la rotonda cuando un superior le dice a usted haga esto hágalo pero oigame yo sé que sí déjame vivir las altas a pintor cuando un superior dice a usted pinte ahí pinte vaya a la rotonda que le dije ayer y pinte eso todo y póngale en grande Mr. Clinton senador gané porque mucha gente no sabe que yo gané ahora yo voy a dejar de hacer ese letero yo gané a Franklin Almeida a Maranotte de Montefazas mire tengo que pintar unos televisores que no sirven que de chichillo adona los canales hay que pintar chichillo a algún canadero cuando lo agarren todos los canales cuando lo encuentren con todos los televisores los van a matar bueno pues entonces señor a la rotonda a la rotonda pinte y ponga Mr. Clinton ganó y cuidado y Mr. Clinton 2000 y quién sabe y muchos puntos hasta allá y muchos puntos está bien ay me manda no 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 está bien ok si cuídese ok pero yo quiero que me van a hacer una placa para que me entregue usted misma ¿una placa? si como reconocimiento ajá está bien porque está entregando placas y que el mundo me va a hacer ah pero yo se lo voy a mandar ayer no se preocupe eh senador quizás comenzar unas visitas ¿la visita? si porque lo busco una periodista ahora ah si acabo el pasar estamos para la prensa seguro que nada pero no me jales algo como pedir o menos no le voy a hacer pasar ahora mismo venga señorita si te vas de qué se te vas de aquí senador si muy buenas tardes senador Mr. Clinton ¿cómo está usted? eh sí venimos del periódico La Lengua Vespertina y queremos hacerle algunas preguntas iniciando señor Mr. Clinton con la primera pregunta tenemos aquí ¿está usted de acuerdo con que en Latinoamérica en Latinoamérica se implante el mercado de libre comercio? bueno yo considero que el mercado de libre comercio es ¿está de acuerdo que se implante el mercado de libre comercio en Latinoamérica? porque mira en Latinoamérica el mercado de libre comercio viene siendo la endocicracia de la elevación que tiene un cubo por un cuadrado que empuja la fisionomía de la ley de mariota entonces viene siendo el mercado de libre comercio el mercado de libre comercio yo considero hay demasiada gente vendiendo ahí y yo considero que el país debe de velar por esa gente que está en el mercado de libre comercio sí, sí está muy bien muy bien respondida la señora me la estoy comiendo tranquilo permíteme la otra se ha convocado señor Mr. Clinton a todos los senadores yo le pido a la gente que lea que lea sí, sí, claro tiene página para la izquierda sí, sí, claro se ha convocado a todos los senadores a una convención extraordinaria piensa usted asistir a esta convención se convocó a la senadora a una yo no voy para allá ya pasó eso ya el tiempo ya pasó yo no voy para allá yo voy después de 16 agosto yo no voy para allá para ninguna pero señor Mr. Clinton en dicha convención se va a tratar algunas cosas como repartimiento de tierra y también 12 exoneraciones para todos los senadores claro que aquí no voy a ir obligado se va a repartir 10 exoneraciones usted es periodista sí señor y luego usted estudió yo estudié en bueno, hice un curso para técnico de periodismo sí, pues está bien me saluda la gente allá y parece que no hay luz allá parece que no hay luz porque está trabajado duramente estaba haciendo una entrevista en la UAS y había un problema medio garantado gracias 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 ay senador cuántas cosas se ven aquí en su oficina senador y eso no es nada usted y yo no me hago ahorita de verdad usted va a ver algo increíble ahorita me lo imagino mucho trabajo ¿verdad senador? ¿eh? mucho trabajo sí, se va a trabajar duro ay senador qué maravilloso hay un señor ahí que es chistoso que es un artista y quiere hablar con usted sí, porque yo libertura me dijo que va a hacer ¿sabes cómo pasar? que va a formar un grupo de cómicos allá en el ayuntamiento yo no entro el caballo oye, qué rico, mami eh bailarina ahí es mamá ah, bueno, pues que con artista más ¡Ina! 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 venga, señor adelante gracias qué artista buenos días señor señor no, peguero buenos días señor 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 buenos días señor 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 clín 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 que decir limpieza pulgritud amabilidad atención nene 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 querió me rebebiera saru gran grano ¿cómo? querió me rebebiera saru y mucho mejor saru saru yo soy raro el colorado no, usted es raro raro el colorado es de los cuentos más pegados rururas ah, usted es raro usted rururas ¿eh? rururas que yo sea raro usted que yo sé que yo qué rururas rurá las cosas que le ponen así un signo de interrogación rururas tú rururas 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 oh, que si yo lo dudo rururas mire yo ando con usted es raro ¿no? sí yo ando con el nombre suyo es raro 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 con r lo que pasa es que yo con r raro con r lo que pasa es que yo tengo mala pronuncia chumbo rumbo porque me darían el cielo de la boca entonces por eso yo la r una bicicleta de canato mire yo vengo porque los cuentos tíos son muy buenos yo ando con la máquina de escribir si se me oh, usted va a hacer un cuento sí, un cuento para que yo le coñe una aventura raro porque la cosa hay que hay que hacerla con un gore de estalle por ejemplo vamos a atarrar a ranos a nueva york para estados unidos imagínese que yo sabe uno de los que están mirando los cuentos que hacen allá en 714 siéntese ahí oígame en nueva york debajo de un sorway ese es el cuento debajo de un un sorway donde pasaron los terrenes para para seguir para allá para un town para abajo entonces hay un perro que está parado así como con un jacket y el perro está así y el perro tú lo oyes y qué guau 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 el mismo perro que está diciendo guau 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 entonces viene otro perro pero perros que caminan con los traseros ando de vuelta así caminando así Entonces vienen otros perros... Y el para, araros, araros araros, araditos, araros A usted, a usted No, dice el para araros A usted, usted no es araros No, que el para araros, como yo estoy araro en usted O, el araro, el araro El para araros Entonces, se queda mirando el otro perro que está... Y le dice el que está araro, rojo, porque estás loco, de verdad Y le dice el que está raro, guau guau guau, me dice, porque yo estoy rojo Y dice, ¿por qué tú estás agarrando y amaullando como los gatos? Entonces le dice, ¿y dónde estamos ahora mismo? En Nueva York. Ah, y en Nueva York hay que hablar los idiomas para uno no embromar. Callarse para que siga. No, es que ahí se terminó el cuento. Ya, es que es un idioma. Ok, ah, es que están hablando. ¿Vamos a ver en inglés y jugamos bien? Yo tengo un cuento en Mudo también, en escaseña. ¡Ah, cuárez! Sí, mire, seguridad. Es un cuento. ¿Es un cuento? Pero allá atrás, ¿qué atrás? ¿Me lo vas a seguir cargando? Sí, hágale de un cuento. Lo voy a copiar. No, él le va a servir a usted. Sí, lo va a copiar. Sí, bueno, porque... Callame al bate. Ese no lo va a hacer, yo no un chavo. ¿Aquí es que...? ¿Usted sabe por qué fueron dos golpes? ¿Por qué? Porque fueron golpes bilingües. ¡Oh! En inglés y español. Sí, casi. Ay, senador. Dígame. Me acaba de llamar su hijito más pequeño. Sí. Ay, rey, no, jugando vitilla, me tienes harto. Usted sabe que lo cambiaron de colegio, ¿verdad? Sí. Que están haciendo exámenes nuevos de admisión. Sí. Bueno, pues le han hecho dos preguntas en el colegio. Hola. Y la primera es, él tiene que decir, ¿cuál es el lago más grande de Santo Domingo? El lago... ¿Cuál es el nombre lo llevaba un casi cago? El lago más grande de Santo Domingo de este país, cuyo nombre lo llamo un casi cago. 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 Por poquito casgo. Casi cago. El lago más grande, el lago más grande, el lago más grande, el lago más grande del país. Sí. El lago más grande. ¿Era un lago? Sí, un lago. Era un lago, ¿eh? Sí, un lago. Que sepa que era un lago. Un lago. Yo no respondo ahora. ¿Lo vas a responder ahora? Sí, no respondo ahora. Pero falta otra pregunta. Sí, no, pues yo no respondo ahora. Yo no respondo ahora. Ah, bien. Pues, pues, entonces, ¿qué hago? ¿Le digo que ustedes llaman para atrás? Bueno, es que ya es para que el chiquillo sea alegre. Dígame la otra, dígame la otra. Sí, nada, la otra. Él tiene que decir el cuerpo. ¿En cuántas partes se divide? El cuerpo. Ajá. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo? Pero... El cuerpo humano. Ajá. Pero corra, corra. Se perece, que todavía se perece. Pero... Vaya el lomo. Piense, piense, senador. ¿Por qué hay? ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? El cuerpo humano se divide en tres partes. ¿Cuáles? Cabeza, tronco y extremidades. Eso depende si no es Nación de la Rosa. Cabeza, tronco, ajá. ¿Y extremidades? ¿Quién es? Cabeza, tronco y extremidades. Ya lo sabe. ¿Tiene? Ya se lo escuchó. Te lo digo entonces. Sí, gracias. Abuela y pico. Ya. ¿Te crees? Cora, tiene una llamada de Peguero Méndez, senador. ¿De Peguero Méndez? ¡Corra! ¿Aló? ¿Está el creen? Dígame. ¿Cómo tú estás, Peguero Méndez? ¿Quién? ¿Peguero Méndez? Oh, hola, sí, Peguero. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Dígame. Muchacho. ¿Cómo, Peguero? Quiero que tú sepas que, tú como legislador, quiero que tú entiendan mi situación. Sí, sí, dime, Peguero. Es la siguiente. Oye, tú sabes que a mí me sacan los pies como un animal. Entonces yo, que me como el tigre. ¿Eh? Entonces yo, el poderismo me sacó los pies como un animal. Ah, dime, Peguero. Entonces yo, ¿qué tú quieres, que me como el tigre? Dime. Entonces yo pienso presentar una plancha independiente el próximo 16 de agosto. Ajá. ¿Y con qué propósito piensas que yo lo quiero hacer? ¿Con cuál? Para seguir presidiendo la cámara. Ajá. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Para el bien mío del país. Para el bien mío, ¿por qué? Porque ahí sí se goza. Se goza mucho ahí. ¿Quieres que te diga algo? Sí, ¿qué tú quieres? ¿Qué te creen? Dime. ¿Eh? Dile, Dile, Peguero. Cuento con tu apoyo. ¿Eh? Con tu apoyo. Pero, Peguero, tú eres diputado y tú estás en la Cámara de Diputados. Yo creo que soy el senador. Ya, no me equivoqué, quedé subicado hasta aquí. Hablo mucho, ya, no. Ah, claro, Peguero. Pero estás subicado, sí. Dígame. Senador, pero el doctor está ahí nuevamente. Ah, ¿puedes dejarlo pasar? Que no te damos tiempo para la otra. Vamos, 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 rápido. Trabajo hecho. Trabajo hecho. Bien, bien. Bien. Pintó las rotonas allá. Frente a la rotonda. Frente a la rotonda. Que pintaba las rotonas de la San Vicente ahí. Y agarré la pared de la San Vicente. No, de la San Vicente no, de la 27 con Luperón. No, yo le dije a usted las rotonas de la San Vicente. Yo agarré la pared de donde está el avión ese y los tanques de guerra y los pinté todo. Y usted me dijo a mí que me lo hiciera. Pero, hermano, le dije las rotonas de la San Vicente. Usted no dijo a San Vicente que busque las rotonas y yo pinté esa rotonda. Pero, ¿cuál? El avión que tiene el pece, el pece, el tiburón, pintado. Que no ha volado nunca ese avión. Nunca. Está pintado, mire, de negro. Ahí está ahí. ¿Ese avión? Y me iban acá a estos y me dicen, no, estos son órdenes. Entonces, yo tuve que poner ese orden de ellos y están por aquí buscándolos. Usted, usted y yo. Oye, él es el hombre. Bueno, órdenes son órdenes y el coronel me mandó aquí a cumplir una orden. Pero, vea, ¿qué fue lo que usted hizo? Pinté el tanque, el antiaéreo, todo eso. Y un sargento que estaba ahí. Entonces, ¿por qué usted lo...? Es que estaba en la casita con que usted no pica. ¿El de barrio en la puerta? Sí, mi juanra, ¿y qué? No, pero no hay orden. Entonces, ¿por qué usted lo trajo a él aquí? Oh, bueno, porque usted me dijo que había que obedecer órdenes y órdenes son órdenes. Y el coronel me mandó a mí a cumplir una orden. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Hizo conmigo a cumplir una orden. A cumplir una orden. Si usted quiere, yo lo voy pintando también. No, no, no. 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 No, 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 no.